Rusia tiene pruebas de que el avión militar IL-76 con 65 prisioneros de guerra ucranianos que se estrelló así en la región fronteriza de Belgorod en enero pasado fue derribado por Ucrania con misiles estadounidenses Patriot según lo que ha declarado hoy la portavoz del comité de instrucción ruso Svetlana Petrenko en el marco de la causa penal sobre el ataque terrorista contra el avión ruso IL-76 en la región de Belgorod se ha logrado un conjunto de pruebas que confirma la implicación de las fuerzas armadas de Ucrania en este crimen esto textual fue lo que afirmó en Telegram donde también publicó un video del proceso de las investigaciones